¿Cómo trabajas con tu hijo el tema de la violencia? ¿De qué manera se lo enseñabas? Bueno, respetar a las nenas, a la mamá, a las mujeres en general, a las niñas ahora desde chiquitos, no pegar, no insultar, bueno, hoy trayéndolo acá, bueno, desde pequeño dejándolo jugar lo que quiera, o sea, si quiere jugar con muñeca que juegue, nadie diciéndole maricón, esas cosas. Me parece que la educación viene de la casa, entonces como me traten a mí, la van a tratar a ella. Estoy convencida de que si ella ve que en su hogar se respeta a la mujer, entonces va a aprender de que ella tiene que conseguir un hombre que la respete y que nunca tiene que permitir que le falten el respeto. Es acompañar a todas las personas que uno escucha todos los días, que no te pasa, pero es estar gritando el dolor de todos acá. Y tratándolo, digamos, creo que entre los niños, entre mujeres y hombres no tiene que haber diferencia, ya desde chica enseñándole el respeto por el otro y que también se haga respetar. Y bueno, nosotros la trajimos precisamente por eso, porque nos parece que es recontra importante que desde chico entiendan la violencia en general y ni hablar de lo que es la violencia de género. Así que la queríamos hacer parte, por más que tenga 7 años y le cueste por ahí algunas cosas, creemos que si desde chico nosotros le empezamos a decir que es importantísimo, incluyendo lo que tiene que ver con el bullying escolar, con el bullying en general, con la violencia en general y con la violencia de género, por qué está viviendo esta marcha, que la quisimos incluir con su mamá para que nos acompañe.